Alberto me engañó. No compró ni la maquinaria, ni los muebles, ni nada. Por eso es que no se ha parecido. Me embargaron todo. Nada era mío. Nada. Se quedó con el dinero. Señora, ¿cómo pudo ser tan confiada, hombre? Él me dijo que tenía guardadas todas las notas. Y eran mentiras, mentiras. Ya me temía que algo así iba a pasar. Tú debiste haber insistido para que te hiciera caso. ¡Es tu culpa! ¡Todo es tu culpa, maldita! ¡Despreciado, bondita! Tenías que haber insistido. ¡Te estoy diciendo que tenías que averiguar! ¡SUSCRÍBETE!